Los coordinadores del barrio El Muelle en Bilui, un barrio que fue devastado por los huracanes Eta y Iota, ofrecieron una conferencia de prensa, donde dieron a conocer las labores que se han desarrollado en el proceso de reconstrucción de dicho barrio. Formamos comida en cocina solidario, dentro de están construyendo, levantando la basura. El gobierno está dando una ayudita a unas personas para levantar su casa. Hay materiales también, como cerucho, martillo. Aquí entran el pipa cada dos días, porque vos sabes que no solo aquí, no solo en este sector, tiene que ser en Alemán, todo ahí. Entonces ellos pasan diario las pipas. En la conferencia de prensa, igual participó la Subcomisión de Trabajo Sectorial de Agua y Sañamiento, compuesto por el gobierno regional del Caribe Norte, el nuevo oficio en ACAL y los bomberos. No dejar a ni una familia sin el tema de acceso a agua. Estos pozos se están clorando y todo eso, y estamos también, a la par de eso, haciendo análisis de agua, para ver, monitorear cómo está la calidad de agua. Entonces lo que estamos haciendo es llevar las bombas en el sitio, achicarlas, y pedirle a las familias para que ellos puedan sacar el sedimento, lavarlo y desinfectarlo con cloro. Culturalmente, la mayoría de las viviendas de esta zona son construidas de madera y de tambo, viviendas que ya están siendo reconstruidas con el plan techo que continúa entregando el gobierno de Nicaragua. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González.